Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a este webinar donde tendremos una sesión de preguntas y respuestas y a la vez un análisis de activos. Vamos a revisar qué ha pasado en la semana, qué hipótesis se dieron. Hola, buenas noches acá por acá a Jairo, a David, que por ahí esta mañana estábamos mirando la libra. A ver si se daba, no se dio. El fundamental del euro impulsó la caída tanto del euro y de la libra. Ya lo revisamos. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estoy también en Facebook. Para los de Facebook, recuerden, sigo en el mismo hotel. Entonces, si se llega a poner intermitente la señal, les pido disculpas. Puedí que mejoraran un poco el internet. Esperemos que haya sido así. ¿Vale? Entonces, vale. Hola, Camilo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Qué pena con ustedes, pero... Se me perdió el aviso. Bueno, no tengo el aviso legal y de riesgo. Voy a leerlo. Ojo. Recuerden que operar contratos, operar Forex y CFDs es muy especulativo y conlleva alto riesgo. Y toda la información presentada en este webinar no son señales, no son... Mejor dicho, solamente tiene propósitos educativos. Buenas noches a Jovan. Bien. Aquí voy a responder todas las preguntas que tengan. Así que, por favor, todo aquello que quieran saber del mercado, de activos, de lo que quieran, lo revisamos. Mientras ustedes piensan sus preguntas, yo voy revisando el mercado a ver qué pasó. Empezamos con el euro. Y bien. El euro decíamos que era bajista. Efectivamente, lo fue. Lastimosamente, pues, yo les decía que teníamos que esperar un máximo menor en H4, que no se dio. Hay que aclarar las cosas. Yo no lo operé, ni quería operarlo, porque estaba esperando el máximo menor. Pero, finalmente, pues, se llevó toda la fluidez. Nuevamente llegó a zona de soporte. Aquí ya podríamos esperar rebotes. Así que, cortos, no más. Largos, no. Sería contratendencia. Aunque, pues, el activo podría nuevamente testear la resistencia de los... Esperen un segundo. A ver, la resistencia de los 1, 10, 5, 82. Vamos a marcar esos niveles. 10, 5, 82. Esa sería la resistencia que el activo podría llegar a testear. Si rebota, está rebotando, entonces, en el nivel 1, 0, 99, 30. Vamos a marcarlo. 1, 0, 99, 30, para que tengamos, entonces, esto en cuenta, antes de seguir analizando. Estos dos niveles son muy importantes, porque si el activo... Y un momento... A ver, si puedo hacer esto. No. Sí, ya, 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 ya. Listo. Entonces, si el activo viene y toca esta zona de nuevo, este sería otro máximo menor que en cualquier momento, entonces, podría tener un desarrollo bajista, ¿vale? Eso podría suceder con el activo y nos abriría el campo para buscar operaciones nuevamente en corto que tengan, pues, un desenlace. Hasta la zona del 1, 0, 99, 30. Ese rebote hay quienes lo podrían operar en contratendencia. Si es que opera en contratendencia, yo les aconsejo no hacerlo. Es riesgoso, aunque la zona de soporte parezca tan fuerte, es muy riesgoso. Si es un soporte, muy bueno, porque si miramos en el pasado, pues, el activo... Revisemos, a ver. 1, 2, 3, y aquí, esta, sí, 4. Son 4 veces, así que podemos esperar ya sean lateralidades o correcciones en precio. Vamos a ver qué está pasando en los intradías. Entonces, ya teníamos acá muy en cuenta los niveles. Ahí se los puse. Bueno, ¿qué pasa en el intradía? Yo ayer les dije... Bueno, la cola de piso falló, lo habíamos mencionado, podía fallar, pero yo aquí quería que hiciera esto, ¿vale? Que hiciera algo así, una subida, y posteriormente aquí se habría negociado ese corto que se llevó toda la fluidez. Pero, pues, lastimosamente no lo hizo. A mí me parecía que estaba un poco extendido. Solamente hice una vela, entonces, pues, nada. Por eso no me arriesgué a buscar la operación en corto. Por eso no la recomendé. En H1, finalmente, miren que si la hubiéramos operado en el patrón, nuevamente, breves que embargue. El primer patrón nos habría entrado y nos habría sacado en stop loss. Hay quienes dicen, no, yo no entro más en el activo. O hay quienes vuelven y operan en el patrón, que lo presentó casi que de manera idéntica. Y les hubiera dado un 4 a 1, ¿vale? Entonces, solamente para tener en cuenta, si un patrón falla, pero mi alineación es la ideal, pues yo debería, entonces, al siguiente patrón, hacer como si no hubiera perdido y volver a entrar. ¿Listo? Eso para el euro. Lo que estoy viendo para mañana, lateralidades o tal vez posibles correcciones. Ya tiene demasiada sobreventa, ya no hay nada en el activo. Entonces, pues, creo que por esta semana euro, quieto. Preguntas, entonces. Pregúntenme. Si ustedes opinan lo contrario, si ustedes dicen, no, Sebastián está loco, el euro es muy alcista. ¿Por qué lo negocia? Pregúntenme. Y entre todos, pues vamos desarrollando las ideas que tenemos. Y miramos. A ver. En el trading, es muy fácil uno creer tener la razón, ¿vale? Nadie tiene la razón al final más que el mercado, pero uno, con base en argumentos, pues puede ir mirando. Y otra vez se está fallando el pecho, pero bueno. Puede ir mirando como, qué proyecciones o qué hipótesis se ajustan más a lo que nosotros queremos hacer. ¿Bien? Es que ya se dañó el patrón, significa no me gustaría operarlo. Bueno, sí se presentó uno muy bueno. Segurito. Se presentó este de acá. Permítanme. Este patrón de acá sí era excelente. Incluso con David, que por acá está, queríamos operarlo, planteamos la orden. Pero finalmente, a ver, la planteamos más o menos por acá, ¿sí? A una entrada acá. Pues cuando el activo empezó a caer, se dañó la orden. No entramos, ni perdimos, ni ganamos. Simplemente se dañó la hipótesis. Y, pues, decidimos cancelarla, pues, porque cayó demasiado. Ya revisamos a ver qué podemos hacer con ese activo. Ya miramos a ver. Por acá una pregunta. Sebastián, si solo dos de los tres marcos referenciales están alineados, ¿cuál pareja prima más? ¿Semana al diario? ¡Wow! Qué buena pregunta. ¿Quién me la hizo? No me aparece el nombre de quién me la hizo, pero qué chévere pregunta. Mira. ¿Prima más que esté alineado mensual y semanal? Bueno, en realidad, ¿sabes qué? Ahí es una respuesta más clara. Es, si hay dos alineados, no importa cuál prime más. Porque si tú alineas mensual y diario, una operación en cuatro horas es excelente. Si alineas semanal y diario, una operación en una hora puede ser increíble. Entonces, ¿sabes qué? Cualquiera prima más. ¿Qué me gusta? O sea, en realidad, ¿cuál prima más? Cuando se alinean los tres. Eso sí es increíble. Pero si solo se alinean dos, no importa. Las operaciones se pueden ejecutar. Tienen, digamos, una gran relevancia. No me aparece tu nombre. Ah, Camilo. Camilo, Camilo, perdóname. Acá ya está. Preguntó, Camilo. Muchas gracias por esa pregunta. Muy buena pregunta, Camilo. Se nota que has estado muy pendiente de los webinars. Te felicito. Se nota con esa pregunta que me acabas de hacer. Por acá Giovanni nos dice que puede formar una W. Eso es muy cierto. Vamos a ver qué puede hacer. Miren, entonces, en el marco de cuatro horas, la libra hizo un patrón bajista, que es el, ya lo hemos mencionado. Esto es un shakeout, vela envolvente, hizo que el activo cayera. Pero miren que apareció esta cola de piso. Ya hay una doble cola de piso casi que en la misma zona. Esa doble cola de piso podría darle al activo nuevamente un impulso al sistema. Ahora, hay que tener cuidado. No es ir a comprar esto ya, ¿vale? Porque si uno compra esto ya, pues en cualquier momento viene y le toca el stop y entonces me echan la culpa. Pero vamos a revisarlo porque yo creo que la operación no se ha dañado. La cola de piso sigue estando vigente. Hay dos maneras en las que uno podría negociar esto. La manera más arriesgada, que yo no la haría, sería operar el primer patrón que está apareciendo, que sería algo así. Esta formación en p, esperar que se desarrolle y me da un 4 a 1 hasta la siguiente resistencia. Incluso podemos ir marcando esas resistencias. Permítanme por acá. El 1,31,351. 1,31,351. Ese es el nivel al que le estamos apuntando. ¿Listo? 1,31,351. Ahora permítanme. Miramos entonces. ¿Qué otros niveles podríamos encontrar? A ver. ¿Qué más podemos esperar? Bien. Entonces este sería el primer nivel. Esta operación sería muy arriesgada, aunque pensándolo bien no me disgusta tanto, ¿saben? Porque esto es un fallo de pivot. Bien. Este es un pivot que está fallando. Este máximo menor tendría que hacer un mínimo menor, es decir, caer por debajo de esta zona. No creo que lo haga. Creo que va a rebotar en esa zona de soporte. Y si rebota, pues nos podemos llevar a esta operación. Bueno, sin embargo, la manera más segura de hacer esto sería la siguiente. Yo creo que acá, y teniendo en cuenta, bueno, mañana, pero sé que mañana es la viernes o mañana es jueves, esperaría entonces lo siguiente. El activo tiene que salir por completo de la zona de lateralidad, bien, romper esta lateralidad que está presentando y por encima un patrón de mínimo mayor me daría una clara entrada. ¿Listo? Ahora revisamos los fundamentales, pero yo creo que la libra sigue teniendo oportunidades alcistas. El hecho de que se haya dañado hoy, pues corresponde a un hecho fundamental, ¿vale? Pues ahí sí ya no podemos hacer absolutamente nada. Sabemos que los fundamentales cambian las hipótesis, pero creo que se podría operar. Ya miramos los fundamentales por acá, nos preguntan. Ah, no, sí, sí, total, David. David me está aclarando acá que mañana el discurso de Legard y pues eso podría dañar las cosas. Entonces, claro, muchas gracias, David. David tiene el calendario a la vista, eso está muy bien. Siendo así, ¿yo qué haría? Esperaría la volatilidad del discurso, que no sé qué vaya a hablar. Y después de la volatilidad, si hace un patrón como el que mencioné en 15 minutos, después de las 3 de la mañana, o sea, eso sería más o menos para la sesión americana, perdón, pues buscaría un patrón alcista y lo compraría. ¿Listo? Esa sería, digamos, mi hipótesis. ¿Por qué estoy tan convencido de que la libra puede rebotar? Bueno, pues, finalmente, por el sencillo hecho de que en esta zona, en esta zona, yo lo veo rebotando por el fuerte nivel de soporte. Esa zona es muy relevante, ¿vale? Tenemos que tenerla muy en cuenta. Esta zona que está testeando en cualquier momento hace que el activo rebote y pues podemos buscar operaciones al alza. Creo que sigue siendo hasta el momento, claro, está porque no hemos visto más. Por acá nos dice Marco que hay conferencia del Banco Central Europeo. Sí, claro, vamos a ir al mercado. Gracias por avisarnos, Marco. Bueno, voy a abrir mi calendario económico porque yo también estoy acá como perdido. Calendario económico. Efecto. Bueno, a ver qué tanto hay y a qué horas. Para poder saber. A ver. Impacto alto y miramos. Entonces, sí, 3 de la mañana. Bueno, pero solamente... Ah, uf. Nóminas, no agrícolas y tasa de desempleo. No me acordaba de esto. Bueno, miren lo que podemos hacer acá. Aquí esto se puso interesante. Para los que les gusta operar, fundamental. Bueno, después de las 3 a.m. Si la libra hace patrón en 15 minutos, yo me voy a comprar, ¿vale? Por ahí en la americana, después de las 6 de la mañana, ahora corona. El australiano también tiene noticia que hoy estuvo subiendo. Lo predecíamos. Yo les dije, no busquemos cortos. No significa que busquemos compras tampoco. Pero empezó a subir y eso está bien. Sí, finalmente lo necesitaba. Y perdón, si a los de Facebook se está poniendo intermitente, es el internet, lo siento. Pero necesitaba esta subida. El activo necesitaba esta subida. Me gusta que esté ocurriendo. Lo veo subiendo más con la noticia. No lo voy a negociar. Simplemente estoy dando una opinión. El activo puede seguir subiendo. Vamos al neozelandés y ya nos vamos al canadiense, que va a estar muy interesante. ¿Vale? Entonces, no se lan de... No hay nada de esto. Ni siquiera, o sea, no quiero perder el tiempo con activos en los que no vea nada. El canadiense. Listo. Entonces, sobrecompra, movimiento muy vertical. Para los que les gustan los fundamentales, yo viví esto muchas veces y puede servir. Se los digo que puede servir. Miren que el activo, si no le traza una línea de tendencia en una hora, pues esta vaina es absolutamente bullish. ¿Cierto? Mi hipótesis es la siguiente. Vamos a atarcar esto un poquito. Cambiamos esto de color. Si el activo rompe esa línea de tendencia y hace el patrón antes de la noticia, porque es que esa noticia a mí me encanta. Esa noticia es... Cuando se unen nóminas no agrícolas con tasa de desempleo es súper chévere. Pasa pocas veces en el año, pero cuando pasa es muy bien. Yo me arriesgaría a trazarle una orden de entrada por acá, una orden de stop loss por acá. Y lo más probable, me arriesgo a decirles que lo más probable es que en la noticia esto se caiga al suelo. ¿Vale? Alineado a lo técnico, porque la verticalidad del activo y la tendencia tan madura, el exceso de pivots, va a hacer que el activo empiece a perder sobrecompra. Ahora, si alineado con lo fundamental sucede esto, pues ustedes pueden sacar provecho de esta situación. ¿Por qué esto es menos riesgoso que entrar a mercado? Porque es que si ustedes entran a mercado no pueden poner stop loss. Aquí al menos tienen un stop loss que si bien puede haber desliz de precios, eso sí se los digo, puede haber slippage, pues es más probable que, como estamos en una sesión tan líquida como la americana, se respete. Entonces, incluso yo creo que el viernes uno se puede... O sea, ¿qué espero yo? Que siga subiendo el activo, ¿vale? Siga subiendo en el marco de una hora. Ahora hacemos esto mejor acá. En el marco de una hora, siga subiendo como lo ha hecho el marco diario. Y esa noticia nos va a ayudar para la próxima semana. Porque si el activo hace lo que estamos... Queremos que haga, entonces tendría que venir, caer, ojalá hasta la zona de soporte. Ahora la marcamos, la definimos bien. Permítanme si quieren, ya mismo la vamos marcando. Por acá. Entonces, el 1.22. 1.32.5.23. Listo. Si el activo viene y toca esa zona, entonces después podemos esperar un posible rebote que busque la nueva resistencia. Primera hipótesis, operar con base en el fundamental. ¿Listo? Eso sería algo que, si bien es peligroso, lo veo muy factible. Así que no me acordaba, no me acordaba. Ayer no hablamos, perdón que ayer teníamos análisis de fundamentales y se me pasó esta noticia. Sí, esto es muy probable. Es muy probable que suceda. Yo veo al canadiense cayendo. Este es el activo que más reacciona a ambas noticias. ¿Vale? A ambas noticias. Por acá nos pregunta... ¿La libra puede perder la correlación con las otras monedas por el Brexit? Sí. Sí, eso es muy cierto. El por el debido a que ya no pertenece a la Unión Europea debería perder correlación. Pero me imagino que el discurso de Legard tuvo algo que ver con el tema del Brexit porque cayó el euro y casi que de igual manera y a la misma hora la libra empezó con una vela de rango amplio. ¿Vale? Entonces hay que tener muy en cuenta esto. ¿Quién me hizo esta pregunta? Ah, David. Sí, David acaba de ver ahí. Sí, señores. Así que esto podría suceder. Bueno, yo creo que para cerrar la semana si uno quisiera esperar este activo, esperar el canadiense, el dólar contra el canadiense, esperar una ruptura y buscar un corto. Si no entienden por qué hacemos esto, por favor pregúntenme. Esto es una sesión abierta de preguntas y respuestas. Entonces espero sus preguntas porque es que no estoy viendo las preguntas. No les dé pena. Bien, sigamos viendo activos mientras se les ilumina la cabeza. Dólar yen. Bueno, este activo siguió subiendo. Está imparable. Si rompe la línea de tendencia, buscamos, pero entonces necesitamos un mínimo mayor en diario. ¿Vale? Necesitamos entonces que el activo corrija un poco. El activo entonces. Venga y busque la zona. Este nivel, el de... el 161, que es 109,666, ojalá después de que toque ese nivel empiece con una pequeña lateralidad y después arranque al alza a buscar la resistencia que sirve a su pico máximo del marco diario. Yo sé, ustedes quieren escuchar qué operamos, cómo lo operamos, qué hacemos, pero pues la cosa no está tan sencilla. Libra, de pronto, canadiense sería el viernes, yen, no creo que se dé todavía. El franco, me gusta, esto es un múltiple techo. El franco me está empezando a gustar porque... Tenemos entonces dos colas de techo que cuando se presentaron hicieron que el activo empezara a caer una y dos. Eso a su vez fue un doble techo. Ahora tenemos un triple techo que no se llama triple techo sino un múltiple techo que podría hacer que el activo venga nuevamente y toque este nivel de soporte. Este es un activo que ha dado buenas posibilidades en soporte. Viene, compra, pega, venta, compra, venta. Entonces, esta podría ser por análisis técnico una situación en la que uno podría esperar una venta del activo en ese nivel de los 097,474. ¿Vale? Me parece que estaría muy bien pensar en ventas para el franco. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que el franco va también a estar muy afectado. Bueno, el dólar va a estar muy afectado por la noticia del viernes. La verticalidad también está increíble. Entonces, si de aquí al viernes antes de que se presente la noticia que sea a las 7 y media hora Colombia, el activo viene y hace un máximo menor, ojalá en esta zona, pues por debajo del nivel de soporte, esto podría en cualquier momento venirse a la baja. Es peligroso, pero a los que les gusta el riesgo, eso es muy emocionante. Yo lo viví y, bueno, emocionante y estresante, ¿no? Pero bueno, si les gusta operar fundamentales, mi hipótesis es que dólar canadiense, dólar contra canadiense y dólar contra franco suizo van a caer. En resumen, el dólar debería caer y las otras divisas deberían empezar a subir en esa noticia. Bueno, el oro se mantuvo muy estable, no ha hecho mucho, he estado más bien quieto. Ya les he dicho que por encima del nivel, mejor dicho, cuando el activo empiece a mostrar patrones alcistas en H4 o H1, buscamos compras, pero para mañana o para el viernes no lo veo, yo creo que ya será para la otra semana. Miremos la plata, plata, está buscando un nivel de soporte, no, creo que el oro está mucho mejor, esto todavía le falta bastante, pues no perdamos tiempo en activos que no nos van a servir mucho. Petróleo, me imagino que corrige un poco, bien, pero pues sigue teniendo una tendencia absolutamente bajista, lo sigo viendo muy bajista, estándar Ampurs 500, uff, vuelve, vuelve otra vez, vuelve otra vez al ruedo, yo dije que esta cola de techo del marco mensual podía darnos una corrección, bueno, esta vela no ha finalizado el mes, ojalá no finalice así, pero la semana sí está finalizando como vela de rango amplio, no sé, esto está muy complicado, dio una operación en el DAX, ayer la revisamos, excelente, en el mínimo mayor, si uno hubiera negociado ese mínimo mayor, y si lo hubiera dejado correr una operación tipo swing, nada, tendría 7, casi 7 veces la relación riesgo-beneficio y eso es una operación ya increíble, yo les dije que este patrón no me gustaba, no significa que porque se dio, entonces ahora sí me guste, no me gustaba, no lo hubiera operado, pero finalmente se dio, se dio este mínimo mayor acá que presentó, y dio muy buena relación riesgo-beneficio, 3 a 1, pero pues vamos a decir mentiras, ¿cómo podemos poner varias pantallas para las distintas temporalidades? nos pregunta Roberto, por supuesto que sí Roberto, muchas gracias por tu pregunta, entonces te voy a mostrar, tú vas, abres cualquier plantilla que tengas, seleccionas el activo, entonces por ejemplo vamos a coger el euro libra, lo sacas, lo arrastras, lo pones, 1, 2, 3, 4, yo tengo 5, pones esto con tus velas japonesas, como tú quieras ponerlo, yo lo pongo así, entonces yo ya tengo guardada mi plantilla en el ADX, para que cada vez pues me sea muy fácil encontrarla y que me aparezcan velas japonesas, plantilla ADX, plantilla ADX, empiezas a acomodar esto en marcos de tiempo, yo lo acomodo mensual, es el primero, entonces lo pongo pequeño, para ir organizándolo más o menos, ay perdón, acá, este queda en la parte superior izquierda, sigue el marco semanal, entonces también lo vuelvo un poco más pequeño y lo voy pegando por acá, eso igual ahorita ya te muestro cómo se organiza, sigue el marco diario, desde las esquinas lo voy cogiendo y lo pongo por acá, ya lo organizamos, sigue H4, lo mismo entonces, pa pa pa, por acá en la parte inferior izquierda, y el marco de una hora iría en la parte inferior derecha, listo, entonces, pongámoslo por acá, ponemos por acá, subimos, bajamos un poco el mensual, el semana, ya esto, esto más o menos tiene que quedar así, el diario, lo podemos pegar hasta la zona acá, este es más o menos la distancia entre cada uno, listo, creo que ahí está perfecto, pegamos H4 hacia arriba, lo corremos un poco más, pegamos H1, H4, lo subimos un poco más, y así quedaría entonces, tu gráfico con varias pantallas del mismo activo, Eurolibra, 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 diferentes temporalidades, y así tú que puedes hacer, pues tener un análisis mucho más completo del activo, por ejemplo, puedes trazarle un soporte al marco mensual, acá hay uno, y lo mismo, puedes guardar la plantilla, guardar plantilla, yo la guardo siempre en el ADX, le doy sí, y la cuando la cargo, plantilla ADX, me aparece la misma línea de soporte, entonces no me toca ir a buscar a en qué nivel, para ponerla en el semanal, listo, entonces esa es la manera en la que organizas los múltiples marcos de tiempo, espero haber aclarado tu duda, espero más preguntas, por favor, es una sesión abierta, si tienen preguntas de lo que quieran, por favor, es la hora de hacer las preguntas, ¿qué más tenemos por acá? por favor, me avisas Roberto, si te quedó claro, miremos el IBEX, bueno, miren, si la vela del IBEX cierra, espérenme, porque el IBEX está bien, a ver, a ver, a ver, a ver, IBEX, 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 si esto viene y empieza a caer acá y hace un AP, uf, sería increíble, porque en cualquier, uy no, este activo, mire, a mí los activos a largo plazo me encantan por más de que no los opere, listo, pero si el activo hace un AP en esta zona y, uy, es que está rompiendo, me encantaría que lo haga porque me daría una muy buena señal de compra y me permitiría operarlo en el intradía con muy buena relación riesgo-beneficio. Esperemoslo porque tal vez se vaya a dar esta semana. Por acá me dice David Libra Canadiense, ah, sí, verdad que ayer lo vimos, ¿no? Un momentico nos vamos acá al default y ponemos el Libra Canadiense, entonces, Libra Canadiense mensual, semanal, diario, cuatro y una hora. Este lo veíamos al cista, tampoco subió, pues, en correlación con la Libra. Vamos a ver qué podemos esperar. No, no, este no me gusta, no me gusta para nada este activo, me parece, es más, es que, si ustedes miran la Libra, se me está cambiando la luz activa, si ustedes miran la Libra, solamente es más, mi hipótesis esa de operar esto ya se está dañando completamente, tendría que romper y con un mínimo mayor en el marco de 15 minutos, de lo contrario, no lo operaría. Por acá nos saluda, buenas noches a Elena, que nos está saludando y con mucho gusto, Elena. Fabricio, no tenemos el Paladio en Tickmill, pero no te preocupes, yo tengo la solución, lo buscamos en otra página. Vamos a ver, el Paladio, yo lo opero en futuros, pero no puedo abrir otro broker que no sea Tickmill, porque hay que operar con Tickmill, pero claro que sí, Paladio Futures, Futures Investing, hace rato no opero el Paladio, ¿saben? y este activo sí que me pagó cuando estaba al alza, ojalá siga al alza, me pagó, me pagó mucho. Además, operar este activo era caro, oyeron, muy, muy caro, en futuros, ¿no? One month, uff, no, esto está, miren esto, por favor, después de este mínimo mayor, a ver, esto fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qué belleza de su vida la del Paladio, miremoslo en el semanal, no, pues el problema del Paladio, te digo, es que, cola de techo, indicando finalización, ¿vale? Un trader novato diría, la oportunidad perfecta para hacer cortos cola de techo, no está mal pensar eso, una cola de techo finalmente es un patrón de finalización, pero hay que compararlo en 4 horas y en una hora a ver qué está sucediendo, en 4 horas está haciendo un mínimo mayor, después de un movimiento hiper extendido en velas, esto en cualquier momento para operar esa cola de techo de una manera más profesional, sería esperar a que el activo en el momento de desarrollar el mínimo mayor, no logre hacer un HH, un máximo mayor, como se va a quedar colgado, Francisco, entonces uno podría aprovecharse y cuando le cuelgue, búsquele la caída hasta el nivel de soporte que tal vez sería pues en esta zona, ¿vale? Esa sería mi hipótesis, si no les gusta operar en H4 y son como yo que nos gusta en H1, pues esperamos entonces cuando suceda lo de H4, que el activo caiga, haga el máximo menor y posteriormente chum, para abajo, ¿listo? Eso esperamos en el paladio, sin embargo la tendencia es absolutamente alcista, tengan en cuenta que esto es un mega hiper contra la tendencia, todo alineado a la cola de techo que se está presentando, ¿vale? No sé si lo operan como CFD o si lo operan en futuros, en futuros es muy costoso operarlo, creo que el mínimo riesgo a asumir es como de mil dólares, pero es un gran activo, paladio, gracias por la recomendación, hola Roberto, saludos, vale, ¿en qué periodicidad opera los índices? nos pregunta Sergio, pues Sergio, yo siempre he operado todos los activos en H4 y H1, los índices prefiero operarlos en H4 porque los opero más tipos suelta, hago la alineación de mensual, semanal y diario y opero en H4 o en H1, ¿vale? muchas gracias por tu pregunta, sigo recibiendo preguntas si quieren que analice un activo, por ejemplo, la vez pasada un webinar donde les dije que uno debería hacer esto, analizar activos que no son muy frecuentes, entonces por ejemplo, el frijol de soya es un activo que es poco común, pocos de ustedes lo habrán operado, es un bien agrícola difícil de predecir, eso es bueno porque acuérdense lo que me decía Prere Stimbark, si yo me acostumbro solamente a los activos tradicionales, pues voy a perder la visión para los otros, entonces quitemos estos anuncios esperemos a que cargue un momentico por favor que el internet se me va, hola Alex, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido Alex? bueno, esto no cargó un momento, esperen a ver si es que puse mal la gráfica o qué pasó, ah no ya, contrato de soya, la soya está cotizando 881 881, listo, ahora sí, pongamos esto grande, quitemos estos publicidad que eso sí es canzón, a ver, miremoslo entonces, marco mensual y le damos la tendencia, tendencia está en un rango, el activo no sale de ese rango, entonces ya sabemos que en el marco mensual esto es un activo al que yo tacharía porque no está tan bien, no está para nada bien, un rango, pero ese rango tal vez en el marco semanal por temas de fractalidad, tampoco, tampoco ha salido de ese rango, entonces esto ya cada vez se dificulta más hacerle el análisis, si en marco diario, bueno, en marco diario al menos tenemos un sell-off, un sell-off que nos indica que el rango está inclinado a la baja, recuerden que hay lateralidades alcistas y lateralidades bajistas, este rango sería inclinado a la baja, aquí tenemos un primer máximo menor después de cola de techo, el patrón perfecto para operar la baja, pero recordemos algo, esto no es el patrón perfecto para operar la baja, porque si yo mando una operación de compra con stop loss, así como lo estoy planteando, después de toda la verticalidad que tuvo el activo este máximo menor en cualquier momento, me entra, pum, y después falla y se va al alza, eso es muy común que pase, después de la verticalidad, el activo debería tener lateralidad y posteriormente si caer, ¿listo? ¿qué genera esto? genera sobreventa en los marcos intradía, no la podemos, bueno, no estamos directamente para ponerlas en la media móvil de 200 y demás, pero solamente con conteo de pivots ya puedo saber que está sobrevendido, 1, 2, 3, 4, hay más de 4 pivots, esto ya es una tendencia madura, una micro tendencia madura, entonces, ¿qué tiene uno que esperar para operar un activo como la soya que corrija mucho más tiempo o aventurarse en un contratendencia debido al nivel de soporte que está presentado? Este nivel de soporte en cualquier momento también lo hace rebotar, no lo aconsejo mucho. Otro activo, por ejemplo, muy difícil para que ustedes analicen es el maíz, U.S. Corn Features, en el maíz, a ver, no sé por qué esto no está cargando, regálenme un segundito que cargue, y ustedes ahí se van entrenando, ¿vale? Hola, Jessy, buenas noches, ¿cómo estás? Listo, miremos, por ejemplo, activos como el maíz, yo, a ver, de estos agrícolas que he operado, he operado la soya, he operado el trigo, el maíz nunca lo he operado, el trigo sí lo operé, uy, ok, ya iba a decir que está interesante, pero, no, es que, bueno, también es que los agrícolas me están jugando una mala pasada, es que cuando yo veo activos ya laterales, pues ya, por más de que uno quiera analizar, la cosa se vuelve súper complicada, no, no hay nada, no, ni siquiera en diario, ese tipo de activos, sí, pues hay que darles una X, y decir, no operemos esto, pero entonces, vamos a movernos, ya no más, ya no miremos más activos tradicionales, les voy a mostrar acciones, un portafolio de acciones, que todos los que estamos acá deberíamos seguir, entonces, vámonos con la acción de AAPL, la acción de Apple Inc., que cotiza en Nasdaq, bien, porque es tecnológica, voy a enseñarles a analizar acciones, ¿listo? Entonces, abrimos la acción de Apple, cuya, eh, estructura del ETF, se da como AAPL, ¿vale? Voy a cerrar esto un momento, y no sé por qué esto no está cargando, un momentico, que es que el internet se me está yendo, tal vez es por esto, pero ya carga, y miramos cómo analizar una acción, recuerden que Apple cotiza entonces en el Nasdaq 100, debe estar muy similar al Nasdaq, es completamente probable, si uno abre la acción y la pone en un marco, como el marco de un mes, pues puede ver, que los comportamientos son, finalmente muy similares, a los que vemos, en un índice como el Nasdaq 100, ¿qué pasa? Esta verticalidad ya me está preocupando, porque en cualquier momento, el activo cae, ya hubo bonanza para las acciones, pues se viene, tal vez, la época, perdón la expresión, pero la época de hambruna para las acciones, este gran rally que presentó Apple, miren toda la cantidad de velas verdes, en cualquier momento, en cualquier momento, después, por ejemplo, después de esta cola de techo y demás, empieza a sufrir una caída, entonces, ya en estos momentos, yo no me atrevería a comprar, esta gran cola de techo, en cualquier momento, cumple su cometido, y trae la acción, a que caiga, buscando una zona de soporte, esto podría ocurrir con Apple, eso me está diciendo, entonces, no más compras en los índices, no más compras, miren el marco diario, ya está lateralizándose, ya una tendencia súper madura, en cualquier momento, entonces, me trae una caída, operarla, sería un contratendencia muy agresivo, listo, pero, una confirmación, para entrar en contratendencia, para que no se vuelva tan agresivo, sería la siguiente, esperan el máximo menor, en el marco diario, y después de que se presente, el máximo menor en ese marco, entonces, ahí sí pueden venir a buscar, corto, bien, pero bien interesante, vale, punto de entrada por acá, punto de stop loss por acá, si es que quieren hacer una operación, en el mediano plazo, una operación que llamamos tipo swing, si no, se van a buscar, eh, temporaridades, H4 o H1, buscan el patrón, y se van, otra acción que ustedes deberían seguir, la acción del coronavirus, Alibaba, que cotiza en NIC, NIC es del New York Stock Exchange, que es la bolsa de Nueva York, Wall Street, vale, vamos a abrir entonces, la gráfica técnica, y analizamos, miren que esta acción cerró en negativo, el coronavirus, tiene mucho que ver, en los cierres de las acciones, hola Andrés, me hiciste dos preguntas, ay, discúlpame, pero no las he visto, no, no me llegaron, me las puedes volver a poner, qué pena contigo, es que, no sé si es el Facebook o qué, pero, no, no las encuentro, si me, si me ayudas poniéndolas de nuevo, y el, el dólar, el dólar, entonces, el dólar, el dólar lleno, USD, JPY, USD, JPY, necesita corregir un poco en tiempo, vale, es muy, muy alcista, pero necesita una pequeña corrección, recordemos que este, está tan alcista, debido a, la subida en el Nikkei 2.25, pero necesita, tal vez corregir un poco más, vale, y, porfa, si me puedes volver a hacer las preguntas, porque no las encuentro, no sé si fue que Facebook, o de pronto las pusiste, y no las enviaste, pero no me llegaron, Alibaba, a ver, una semana, mínimo mayo, lastimosamente, ya se dio, pero el mínimo mayor de la semana, estaba increíble, marco diario, como fue, bueno, con muchos gaps, miramos, a ver, por qué ha habido tanto gap, uy, no, esto está terrible, no sé por qué, no tengo ni idea, por qué, esperen, pero si es esta, Alibaba, Alibaba Group Holdings, no sé por qué tiene tanto gap, si esta acción, no suele presentar tanto gap, pero bueno, lo ha tenido, nada que hacer, Andrés, no sé si es que no me está cargando, pero no me llegaron tus preguntas, me las puedes volver a hacer, por favor, qué pena contigo, bien, qué más tenemos por acá, otra, alguna acción que ustedes quieren que analice, algún activo, que quieren que reviso, ah, bueno, miremos Tesla, la vez pasada, no, no, no me tiraron a la Tesla, creo que era Netflix, la que estaba viendo, estaba súper interesante, pero, revisemos Tesla, una acción que no tenga tantos gaps, es que la de la, difícil, y discúlpenme, ya el domingo nuevamente, estoy en mi casa, tenemos el webinar, ya con un buen internet, y con las cosas cargando, porque es que el internet acá, se está yendo constantemente, no sé incluso, no sé incluso, cómo esté en Facebook la cosa, de pronto, por eso no me están llegando tus preguntas, Andrés, pero, no te preocupes, apenas, acabe, reviso, si es que se está yendo el internet, y te la respondo, vale, si me estás escuchando, está yendo, porque creo, bien, voy a acabar el webinar, un poco antes, porque pues, por problemas de conexión, no se preocupen, que todas las preguntas, que me hayan hecho, sin responder, por ejemplo, Andrés me dijo, que me hizo dos, las voy a buscar, te las respondo, si no te las respondo, por acá, pues, en el próximo webinar, del domingo, te las respondo, listo, por acá, un saludo a Alejandro, que también se está uniendo, con nosotros en Facebook, bien, ya miramos a ver, si, si me están cargando, las acciones, un segundito, que me abro, el calendario económico, donde están las acciones, a ver, Tesla, que la acción es, TSLA, Investing, y le damos un análisis, listo, Investing, 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 listo, a ver si me, ahora si me llegaron, por acá nos dice, Alex, hablan sobre más indicativos, de una gran recesión, en 2020, bueno, yo que te puedo decir, Alex, esa recesión, llevan, anticipándola, hace mucho tiempo, cuando viene una recesión, la recesión no avisa, yo te acuerdas, la del 2008, pues que fue la crisis inmobiliaria, no avisaron, eso se, es más, los activos estaban, supermomente bien, nadie avisaba recesión, y se cayó, a mí eso es lo que me preocupa, cuando a mí los noticieros, dicen que habrá recesión, es porque más creo, que el mercado va a subir, si necesita una corrección, pero es una corrección, en el mercado, no significa, por ningún motivo, que tenga que haber una recesión, pero si los activos refugio, en estos momentos, técnicamente, están muy bien, el oro, está perfecto, para uno, invertir a mediano, o largo plazo, como se pueden dar cuenta, pues mi internet, no me permite, dejar que cargue la gráfica, pero el domingo, si quieren, en el premercado, hacemos también, un análisis, de activos, extraños, que eso es muy bueno, nos lo recomienda, mucho, para seguir entrenando, el ojo, ¿vale? Estén muy pendientes, a lo que les digo, en dólar, en nóminas no agrícolas, y tasa de desempleo, recuerden esta hipótesis, recuerden por favor, esta hipótesis, ¿dónde era? Canadiense, ruptura de línea de tendencia, para mí, el canadiense, se cae con toda, ¿listo? y el franco también, entonces, recuerden mucho, esto es muy probable, que suceda, estén muy pendientes, tomen sus propias conclusiones, y nos vemos, el domingo, qué pena de verdad, el internet, ya el domingo nuevamente, estoy con ustedes, con una buena conexión, y con cámara, porque es que si pongo la cámara, peor se traba, ¿listo? bien, muchas gracias, por haber estado, en este webinar, recuerden, mi nombre es Eustin Hernández, trader y analista profesional, nos vemos, entonces, el domingo, un abrazo, y un saludo a todos, y un saludo, y un saludo, y un saludo, el domingo, y un saludo, y un saludo, y un saludo,